Más de uno. Madrid Norte. François Congosto. Onda Cero. Conocimiento mutuo. Y por otro lado también se entrega los premios que otorga anualmente a Sayacobi a las personas y colectivos más destacados del año. Esta mañana tenéis lugar ese networking en el restaurante El Asador de Colmenar. Y en este mismo lugar, en unos minutos, tiene, digamos, el otro actividad de este día, que es la entrega de premios. Con nosotros está José Ramón Urizar, que es vicepresidente de la Asociación Sayacobi. José Ramón Urizar, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente. Bueno, lo primero, ¿qué tal ha ido este networking esta mañana? Pues bueno, está desarrollándose muy bien. La verdad es que estamos encantados de estar aquí con tantos compañeros, tantos empresarios y tantos representantes de instituciones públicas que han sido tan importantes en este periodo, digamos, de COVID y post-COVID. O sea que estamos de celebración y muy felices, la verdad. Bueno, el objetivo del networking era que los empresarios apuntados pudieran conocerse. ¿Qué tal ha ido el asunto? Me refiero, ¿han creado redes de conocimiento para poder colaborar en el futuro? Sí, sin duda. De hecho, ahora mismo estamos en ello. Estamos compartiendo nuestras experiencias. Estamos conociéndonos porque hay muchas empresas que participan por primera vez, lo cual es excelente para nuestro evento. Y bueno, ha habido una gran afluencia. Somos muchísimas empresas. Estamos prácticamente unas 50. Muchas más personas que están participando que incluso en otros años anteriores. Así que la verdad es que estamos encantados con el resultado. Y experiencias muy interesantes. Empresas nuevas que siempre es de agradecer porque ha sido un periodo muy duro para nosotros. Y luego, bueno, este reconocimiento a todas aquellas instituciones que nos han estado apoyando durante este periodo que ha sido, bueno, ha sido y está siendo tan duro. Pero bueno, que como buenos empresarios estamos llevando adelante como titán, no sosteniendo el mundo. Bueno, hay que decir que durante nuestro programa vamos a emitir un par de entrevistas que hemos hecho a dos entidades bancarias, Banco Sabadell y CaixaBank, que han estado presentando los servicios que tienen para la gente, los asociados de ASEYACOBI y también cualquier otro empresario. Estén atentos nuestros oyentes a esas dos entrevistas que hemos pregrabado durante la mañana. Por otro lado, José Ramón Urizar, bueno, pues terminado ese networking, ahora tiene lugar la segunda parte de las actividades que habían preparado para hoy. También importante, e imagino que con un ojo en la puerta del restaurante Lasador de Colmenar, no, porque están llegando invitados, pero hay una invitada un poco más especial. Eso es, hay una invitada más especial. No sé si podemos revelarlo, pero la verdad es que, bueno, estamos muy emocionados de recibir a esta invitada, ¿no?, que me imagino que muchos ya sospecharán quién es, ¿no? Bueno, vamos a decirlo porque la misma invitada y una de las premiadas de esta mañana ayer en las previsiones que hace la Comunidad de Madrid de los actos que va a tener la presidenta regional ya anunció que iba a estar en Colmenar Viejo recibiendo un premio, con lo cual yo creo que todo el mundo lo sabía. Eso es. Nuestra presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que viene a acompañarnos en este evento y a arroparnos en, bueno, en esta reunión tan familiar y tan importante que es para nosotros. Y estamos encantados porque este año todos los empresarios queríamos, de alguna manera, la Junta Directiva, dar un premio, pero resulta importante también destacar cómo hemos salido adelante gracias a la inestimable apoyo que nos han dado las instituciones. Y, evidentemente, tanto Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pues son los que van a recibir nuestro reconocimiento y nuestro, vamos, nuestro reconocimiento. Bueno, pues iremos descubriendo porque tenemos a nuestra mitad del equipo, a Sonia Crespo y a Toni Fernández allí en el asador de Colmenar, ¿no? Sonia Crespo ha sido presentadora del networking, ¿no? Conductora del networking y luego también, obviamente, va a estar presentando esa entrega de premios. Nosotros la semana que viene, pues también iremos informando, ¿no?, de las declaraciones de cada uno de los premiados. Obviamente, no sé si podemos preguntarle por algún otro premiado al que se va a destacar en unos minutos. Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Protección Civil, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, Comunidad de Madrid, van a ser nuestros premiados. Por supuesto, también José Carlos, antiguo presidente de Asayacovia, al que le debemos tanto, que prácticamente nos allanó el camino para estar donde estamos. Y, bueno, que llevó la asociación en momentos muy difíciles y de manera excelente. A todos ellos nuestro reconocimiento porque han hecho una labor magnífica y no solo han hecho, sino que siguen haciendo, como digo. Bueno, pues enhorabuena a todos. Disfruten de esta gala de premios que va a comenzar, se supone que a la una de la tarde, aunque imaginamos que todo depende de a la hora que llegue la presidenta regional. Disfrútenlo y, sobre todo, que esto sirva también para destacar el trabajo de muchos colectivos durante este año duro que ha tenido nuestra región y en la zona norte de Madrid, Colmenar Viejo. Pero que también donde han demostrado muchos comerciantes y empresarios su valía, estando al frente de momentos duros y subiendo la persiana, como decimos, y sobre todo sacando adelante sus negocios. Eso es. Muchísimas gracias. José Ramón Uriza, el vicepresidente de la Asociación Asi Jacobi de Colmenar Viejo. Gracias por atendernos en este rato y, nada, disfruten de esa gala. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.